El pasado lunes tuvimos un evento de Samsung, pero no presentaron nada, básicamente, y lo patearon para el próximo. Armaron expectativas del próximo evento, y lo cierto es que se les juntan muchas cosas. Vamos a descubrir hoy toda la locura que se les viene. A Samsung les faltan jugadores. O sea, estamos a julio y tiene bastantes jugadores por entrar en la cancha todavía en lo que falta del 2021. Nos faltan los plegables, nos falta un nuevo reloj, nos faltan nuevos auriculares, nos faltan cosas. Tenemos datos, ya, esto sí, filtraciones, todavía nada de lo que vas a ver hoy es oficial, aunque hay unas cosas que sí, ya iré comentándote un poquito más adelante. Pero bueno, hay datos de Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Buds 2, Galaxy Watch 4, S21 Fan Edition, One UI 4.0. Y son tantas cosas que seguramente no entren en un solo unpack, sino que veamos dos. Así que por hoy tengo un resumen de dos eventos, probablemente lo quedamos en dos eventos, pero en un solo video. Todo muy interesante, pero ¿sabes qué más se diría bastante bueno de ver? Que abajo, al lado de mi nombre, me deje suscribirse, diga suscrito. Y además, con la campana activa. Suscribite, así no te parecen los próximos videos. Por acá pruebo de todo lo que viene llegando. Lo de Samsung lo probé todo el año pasado. El S20 Fan Edition, el S20 Plus, el Ultra, el no sé qué. Pruebé todo. ¿Qué veremos en el próximo evento? Seguramente sea en agosto, septiembre más o menos. Esto nos lo comentaron en el evento pasado. Dijeron que en el verano van a ser un evento. El primer set de productos que va a ser Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Watch 4 y los Buds 2. Arrancamos con el Z Fold 3. Es un teléfono que me luce demasiado continuista, la verdad. A nivel estético, luce casi que igual al anterior. A ver, sí claramente es un muy buen diseño. Está bien resuelto, aunque tiene algunos fallos. Como por ejemplo, veo que sigue manteniendo las esquinas matadoras que tiene el teléfono cuando lo usas en vertical. Esas que están abajo de la bisagra. Te las clavas todo el tiempo. Ahí no hay cómo zafar. Eso me parece un fallo de diseño y no lo veo resuelto en este modelo. En este tipo de teléfonos se tienen que animar a jugársela. A hacer las cosas distintas. También a nivel de proporciones el teléfono luce igual. Me gustaría ver una pantalla frontal un poquito más ancha, más similar a lo que es un teléfono convencional. Y una pantalla interior que aproveche más el contenido. Por ejemplo, en proporción 16-9, 18-9, algo así. Me parece que sería más apropiado para un teléfono como este. Pero bueno, en el resto va a ser un telefonazo. Que no te queden dudas. A pesar de que no vemos tanta renovación como nos gustaría. Una bestia. Snapdragon 888, 12 GB de RAM. Una batería de unos 4300 mAh. Se me puede ajustar un poquito corta. Aunque bueno, igualmente la batería de la anterior le duró bien. Tres cámaras en la parte trasera. Van a tener autofocus por detección de fase. Esto es principalmente importante en la cámara ultrawide. Ya que hace que vos te puedas acercar a objetos. Y hacerla de cámara macro. Al igual que puede hacer el S21 Ultra si se acuerdan. La selfie de afuera va a ser de 10 megapíxeles. La de adentro, de 16. En este nuevo modelo ya se estuvo reportando que va a venir con pantallas de 120 Hz. Las dos. Es decir, la de adentro y la de afuera. Van a ser de 6,2 y 7,5 pulgadas. Y lo más importante acá. Va a venir con S-Pen. O no sé si lo va a vender Samsung por separado. Lo va a incluir en la caja. No sé cómo va a ser la estrategia. Pero va a ser un teléfono S-Pen compatible. Lo cual me parece un bombazo. Y nos va a hacer ver que seguramente veamos cómo el Note 21 este año no exista. La noticia del S-Pen es oficial. Samsung dijo en el evento anterior literalmente que el S-Pen va a estar llegando en More Flagship Devices soon. Los plegarios van a ser compatibles con S-Pen. Igualmente ojo. Fíjense los renders que van a ver. El S-Pen que ven por ahí dice Fold Edition o Foldable Edition. Seguramente me lleve a pensar que venga con una punta o un puntero especial. No sé si probablemente algún material más suave al tacto. Porque sí, usar un S-Pen que viene con una punta que es literalmente un plástico. En una pantalla como la del Z Fold 2 no sería algo muy feliz me parece. Entonces bueno, van a inventar una punta especial para el S-Pen. Que bueno, vamos a ver qué tal resulta. Por lo pronto lo pidieron, lo tuvieron. Así que lo van a tener. Ahora viene el momento un poco como rompecorazones. Y es que si bien la tecnología avanza, todavía no es lo suficiente como para que estos teléfonos sean mucho más baratos. El Z Fold 3 se está moviendo por ahí, calculo, en torno a unos 2.000, 2.300 dólares. Por ahí decía la filtración. Así que está. Eso debió doler. Hablemos del Z Flip 3. Un teléfono que va a venir bastante renovado. Si lo ves, se salta el Z Flip 2. Esto va a ser para que estén equiparados en número los dos plegables. Aparte de los clásicos violeta, dorado y negro que vimos la generación pasada. Se sumó un nuevo color verde que también va a estar en el Z Fold 3. Y me gusta bastante. Me recuerda al del S6 Edge. El color verde esmeralda, si se acuerdan. Fabuloso. Uno de los colores esos que nunca más volvimos a ver. Lo que también pidieron, tuvieron. Tenemos una pantalla exterior en el Z Flip 3. Más grande, de 1,9 pulgadas. Que bueno, seguramente tenga mucha más utilidad que la que tiene el Z Flip actual. Que es una pantalla que es bastante miniatura. No tiene telefoto, lo cual bueno, seguramente no es un teléfono precisamente barato. Como para no tener telefoto. Pero bueno, veremos. Capaz que es una cámara de altos megapíxeles o algo así. Y hace que funcione un poquito mejor el zoom. La pantalla de adentro va a seguir siendo de 6,7 pulgadas. Y la verdad que mucho más datos no tengo. Seguramente sea de 120 Hz. Pero no sé qué chip va a tener. Lo que sí espero es que sea un lanzamiento distinto al Z Flip que vimos el año pasado. Que sí, muy lindo con el formato y todo. Pero era un teléfono inferior. O sea, no estaba ni la última en cámaras. Ni la última en el progresador. Porque era como del año pasado. Tampoco estaba la última con la pantalla porque no era de 120 Hz. Esperemos que esta generación sea el hijo del Flip o el hijo del Fold. En base al formato que a mí más me guste. Indistintamente porque uno sea mejor que el otro. Me parece que eso sería lo más justo y bueno, lo que todos queremos ver. Y también en agosto vamos a tener nuevos relojes. Y va a ser el Galaxy Watch 4. Era el sucesor del Galaxy Watch 3. Que de hecho lo probamos por acá por el canal. Fabuloso reloj. Aunque con un problema. El tema de la batería. Pero esto tiene novedades. Solamente veamos el Galaxy Watch 4. Y probablemente la serie Galaxy Watch Active 4. La serie Watch Active no se actualiza desde el 2019. Que vimos el Watch Active 2. Lo que van a ver en este video son imágenes del Watch 4 Classic del alta gama. Va a seguir teniendo el bisel rotatorio. Así que es una buena noticia. Se me detallan que van a venir en distintas configuraciones de 42, 44 y 46 milímetros. O sea, de distintos tamaños. Y también en distintos acabados. Bien de aluminio. O también de acero inoxidable. Pero bueno, hasta ahora esto es un reloj más del montón. Que lo nuevo acá. Samsung estuvo trabajando con Google. Mano a mano. En desarrollar un nuevo sistema operativo para relojes inteligentes. Es combinar lo mejor de Tizen. Que era el sistema de los relojes de Samsung. Con Wear OS. Que es el sistema que venían en los relojes de Google. O bueno, el sistema abierto que ofrece Google. Combinar lo mejor de los dos en un sistema operativo. Que Samsung nos estuvo mostrando la última vez. Solamente sea One UI Watch. Lo que seguramente veamos a partir de ahora. Aunque esto no está confirmado. Pero me lo imagino así. Es que Wear OS va a ser como la base. Como es hoy. Android 10. Android 11. Android 12. Y por encima. Las marcas le van a poner su capa de personalización a los relojes. Pero en el fondo van a seguir siendo aplicaciones de Wear OS. Lo que vamos a ver. Y creo que sería un buen punto. Un buen punto a pie para el que sube una aplicación para la Play Store. Solamente lo pueda descargar en los relojes de muchas marcas. Y no solo en. Bueno, tengo que subir en la de Samsung. En la de Huawei. En la de no sé quién. En la de no sé cuánto. Sino que bueno. Sé un sistema mucho más unificado. Y con más orden. La vez pasada nos mostraron cómo van a estar mejor integrados entre celular y reloj. Por ejemplo. Si yo me descargo una aplicación. Si está disponible para el reloj. Se me va a instalar automáticamente. Y bueno. También. Muchas ganas de poder conocer el nuevo sistema operativo de los relojes de Samsung. Y para cerrar ese evento. Seguramente también estemos viendo los Galaxy Buds 2. Y acá capaz que se le mezclan un poco los nombres. Pero les digo. Los Galaxy Buds 2 vendrán a renovar a los Galaxy Buds. O a los Galaxy Buds Plus. Que lucen tal y así. Son modelos del año 2019. 2020. Claro. El nombre que les toca son Galaxy Buds 2. Y van a tener una estética parecida a los Pro. Pero no van a tener el ANC. Es decir. La cancelación de ruido activa. No la van a tener. Van a ser unos modelos. Eso. De gama media. Y de hecho. El color verde. Parece. No sé. Una arveja. No sé. No sé. No sé qué parece. Me llamó bastante la atención. Todo lo que he visto hasta ahora. Seguramente lo estemos viendo ahora. En agosto. Pero tengo más detalles. Pero los que van a ver a partir de ahora. Seguramente sean para un evento más tarde. Por ejemplo. No sé si septiembre. Octubre. Por ahí. Seguramente esté llegando. El S21 Fan Edition. Y la versión 4.0 de One UI. Y bueno. Parece que sí. Va a ser lo que estamos esperando. Un diseño bastante parecido al de los S21 comunes. No están tan claros los detalles técnicos. Por lo que parece. Va a ser un teléfono que igualmente va a estar partido. Entre Snapdragon 888 y el Exynos 2100. Según los mercados. Va a ser un teléfono un poquito más chico. De 6.4 pulgadas. Aunque bueno. Igualmente es más grande que el S21. Pero más chico que el Plus. La batería va a ser de unos 4500 mAh. Y la carga. Algunos medios están rumoreando que va a venir de 45 watts. Lo cual. Sí. Será como volver a tener una carga más rápida. La que tenía el S20 Ultra. Que nunca la vimos en los mainstream. Sino que bueno. Samsung apostó por la de 25. El cargador de serie. Podría ser el de 25 igualmente. No se me detalla que el de 45 venga incluido. Seguramente venga el de 25. O nada. Y bueno. Va a tener un sistema de cámara triple. Parecido al del S20 Fan Edition. Y estaría más o menos en unos 600 dólares de precio. Lo cual bueno. Es un poquito más barato que el S21. Pero más grande. Igualmente de potente. Y me parece que es un teléfono que va a valer la pena igualmente. Para ir redondeando. Les voy a hablar de One UI 4.0. Y acá me van a decir. What the fuck. O sea. No acaba de salir la 3.0. Bueno. Sí y no. Tuvimos el 2.1. Después el 2.5. Y finalmente el 3.0. La cosa es así. Samsung se saltaría el One UI 3.5. Para pasarla a la 4.0. Es como un salto en la nomenclatura. Y vendría de la manito con Android 12. Así que. Va a ser como una renovación. Por ese lado. Viene con cambios estéticos. Y también más cosas seguramente. Veamos alguna función nueva. Alguna cosita chiche nueva que ponga Samsung. Pero bueno. No tengo muchos más detalles tampoco. Más que un misero screenshot. Que no nos dice mucho. Comentame vos. Que te pareció toda esta locura que te acabo de comentar. Samsung tiene un año todavía bastante interesante. Que se le viene. Y bueno. Por acá. Súper interesado por. Bueno. Poder conocer los dispositivos de primera mano. Y contarles cuando salgan oficialmente. Cómo resultaron siendo. Te recuerdo que este es un video de filtraciones. Agradecer a las fuentes. Como por ejemplo. Android Headlines. 91 Mobiles. Evan Blass. Onleaks. Geesnex. También Ice Universe. Y todos los que mostraron contenido para hacer. Este tipo de cositas posibles. Así que perfecto. Nosotros nos vemos en un próximo video.